Quédate en este video y te voy a enseñar un producto que es el que yo estoy haciendo, me está haciendo una función y miren para acá y este producto es el que me está haciendo, me está tratando de quitar poquito a poco estas manchas que tengo en el rostro, entonces es por eso que te quiero que te quedes en este video y después te voy a mostrar esta gelatina, cuál es el efecto que hace, el descubrimiento y si ves el teléfono constantemente, te voy a decir entonces cuál es la crema que debes de tener que poner en tu rostro para que no te hagas manchas en tu piel. Bueno, te voy a mostrar ahora, si tienes manchitas, manchas, mira este producto que te voy a enseñar, primero te voy a enseñar, a ver para que veas, ya, llevo dos días, o sea poniéndome este producto y ya las manchas, es como un peeling, se está yendo desapareciendo, esto sí, el técnico que me lo hizo me ha dicho que esto es lo mejor y me lo quita, o sea que tal vez no tenga que hacerme ningún peeling y como yo le dije, le expliqué que me estaba echando la mierda, deja, porque lo había escuchado de Sim muchas cremas que compro y nada, efecto me hace de ningún tipo yo lo que le dije al médico, bueno médico, yo en realidad he tomado, he tomado, he tomado, he tomado e incluso medicamentos para lo que es el melasma, ¿no? porque lo que estamos hablando es, disculpenme que estoy un poquito acarreado es del melasma y las manchas, miren las manchas que tengo acá, ok, esta manchita que tengo aquí esto me ha salido, no sé si el producto de edad o el sol que yo cogía cuando era joven y ahora como he tenido, o sea, como he cambiado de un país a otro, mi piel ha cambiado, o sea, ha aclarado demasiado y entonces todas las manchas que yo tenía, o sea, me han salido, han brote de tanto sol que yo cogía en mi piel y ahora yo les voy a mostrar este, este producto que está acá, miren, le voy a decir la verdad que todavía no sé el nombre, pero esto me lo mandaron por tres meses cuando ya yo sepa el nombre realmente cuál es, porque esto no es una precaución al médico para que me diera, o sea, yo fui a atenderme porque tantas las cremas que yo compro y nada me hace efecto y yo lo que finalmente le dije a mí es que quería hacerme un peeling pero me dijo que si yo compraba este tipo de producto me puede quitar las manchas de mi rostro que es el melasma y ¿sabe qué? ver, yo le voy a decir la crema, fundamental para usted, si ve el teléfono constantemente el televisor viene cerca y la computadora trabaja constantemente con ella le voy a contar y le voy a decir cuál es la mejor crema este producto si usted ve el teléfono constantemente el mejor crema que usted puede comprar protectora solar es de colores o sea, que sea de color todo tipo de este es para el sol o sea, esto es para ultravioleta que sean de color esta es la que es efectiva y principalmente si usted padece de melasma melasma puede padecer lo mismo el sexo, no lo tiene puede ser lo mismo un hombre que puede ser una mujer que puede ser un muchacho joven igual y esto lo que es el teléfono eso te provoca lo que es melasma y este producto es que usted tiene que protegerse para evadir lo que son las manchas de tu piel entonces el médico me dice que este producto me lo ponga ahora y después o sea, tres veces en la... sorry tres días por... tres días, los primeros días por tres horas o cuatro horas ya después cuando mi piel sea darte a este producto miren como es que es como una gelatina ya ves es como una gelatina yo trato no quiero verlo con las manos sucias yo lo que trato es cogerla un poquito para no ensuciarlo o sea, para no contaminar lo que es porque, miren, la adoro es cara pero vamos a ver si es cierto que de verdad me va a quitar estas manchas de la piel le estaba diciendo que esto mismo que me estoy haciendo mira producto me estoy echando mira ahora estas grietas que a mí me están saliendo debajo de los ojos yo no tenía esto yo no tenía esto y es producto ya me tantos ácidos y tantas cosas a la vez que me lo voy a dejar hacer y vamos a ver si puedo recuperar ahora no si puedo recuperar lo que es las grietas estas que me han salido ahora y lo único que me voy a echar por ahora que les decía es este protector solar que este protector solar es de colores y este protector es bueno tanto para ver el teléfono como les decía anteriormente como para eso es lo único que me voy a hacer en estos tres meses ya una vez que yo termine hacerme este procedimiento yo les voy a mostrar entonces la piel mía yo voy a mostrar a ustedes cómo ha quedado ay, discúlpenme que estoy acatarrada demasiado ahí estoy acatarrada querido mi pueblo entonces ya vamos a ver vamos a ver si vamos quitando las manchitas estas mira aquí como me han salido estas aquí a ver y yo esta aquí se está como despellejando ya les estoy mostrando a ustedes para que así sea ay Dios mío para no tener que sonoterme a un piri pero si lo tengo que hacer lo voy a hacer lo voy a hacer porque este melasma me ha cogido aquí en la frente me ha cogido aquí en el bigote y ahora estas manchitas aquí esto me mantenía frenética frenética mal de hecho yo me siento mal por esto porque uno cuando uno tiene el rostro así eso de ser metano yo pensaba que era echarme tantas las cremas y echarme los hielitos esos hielos en la cara o sea el agua enfría pero eso es debido esto puede ser prohibido a un medicamento yo por el cambio de edad es la menopausa tal vez el sol también que cogí en Cuba y en el cambio de edad también hay algunos por los medicamentos o anticonceptivos yo obviamente lo que hice fue tomar un medicamento para por el dolor de ovario que normalmente era producto de cambio de edad entonces comencé a tomar los medicamentos y tal vez no sé si ha sido por las pastillas estas o producto de mi edad o por el cambio ya le digo de región o sea de país que ha sido este este melasma que me han salido ya ve vamos a ver y entonces si le digo que vamos a descubrir si esto me lo va a quitar pero una vez que me haga el efecto yo le tengo que preguntar al médico porque es aquí en Canadá es lo que dice mi esposo yo creo que he cogido con la suerte de poder estar y comprar aquí y poder alcanzar poder comprar este producto el señor que me lo hizo sea el técnico me dijo que esto hace tremendo tremendo efecto y ojalá que así sea ojalá ahora estoy mirando ven se ven miren estas grietas me están saliendo como unas grietas lo que es debajo de los ojos y sabes por qué por allá me tantos productos cuando te echas tanto ácido no sé lo mismo que me ha hecho L'Oreal me ha hecho que me ha hecho ácido árico y lo que combina es una combinación eso no se puede hacer ya mi hermana me ha dicho que no te echas tantos ácidos que al final todo eso lo que estés eso es lo que pasa cuando estás en un país o en un lugar o tienes la como o no sé es que vas para las tiendas y ves tantos cremas y tantas cosas que no te lo quieres comprar entonces vas y te compras ácido te compras cremina yo no me he comprado una cantidad de producto terrible entonces todo me lo quiero poner y eso lo que me ha hecho más de efecto a la piel yo no tenía estas billetas ¿cómo me lo voy a quitar? ahora no yo tengo que ver ahora que hago pero si les voy a decir que esto esta manchita me lo voy a quitar pero recuerden que les dije que esta cremita esto ya les digo es un protector solar de color es la mejor crema que te puedes poner si ves el teléfono tanto porque si no lo sabes me lo dijo el médico que sorry que estoy un poquito acatarrada sorry el teléfono de tanto mirarlo te hace daño tu piel te hace envejecer tu piel te da manchas en tu piel por los rayos ultravioleta no solo es el sol también puede ser el televisor muy cerca como la computadora como el teléfono constantemente cuando lo miras este es el mejor protector solar todos los protectores solares que sean de color son buenos yo me compro este que es roshet que este bueno a mi me encanta esto que es este que yo compro que es de 50 hay de 50 hay de 60 y es el protector que se debe de poner para usted mirar su teléfono constantemente y no te de las manchas en la cara es el que yo hago o sea es el que yo compro yo lo compre cuando llegué al médico le dije mire médico yo tengo este pero ese es el bueno ese es el efectivo porque de hecho me dio esto como para que yo escuchara y dice yo tengo este y entonces te puedes poner te puedes poner después tu maquillaje normalmente encima de esto pero si ves en el día utilizas esto y a la hora mira el televisor yo una vez que que me haga todo efecto esta gelatina porque mira la verdad todavía yo no sé míreme es como una gelatina ya ves que es como una gelatina y lo que voy a hacer es que le echar en la tapita y me lo voy a poner aquí así me lo voy a poner ahí en la zona esta aquí aquí lo que tengo aquí es poquita acá aquí me arde porque es como una cola así y después acá me lo voy a poner ya esto aquí está ya enseñé que está despejando está aquí aquí y después me voy a hacer en la parte del bigote aquí me arde me arde porque yo lo tengo así como irritado de varios días de tres días es como la piel sensible ya lo tengo ya vamos a ver y esto me va quitando ahí me está echando aquí me puso hasta los ojos colorados el tiro ay Dios mío que me arde ya está que de cantidad y el primer día no me arde pero ya parece que es el efecto que me está haciendo ya me está como ardiendo porque ya la piel la tengo más sensible y por tres horas me lo voy a dejar vamos a ver el no el doctor le voy a contar algo algo que me dijo no el doctor me lo dijo el técnico cuando me hizo esta crema él me ha dicho que él nunca se lava la cara con jabón yo me dije yo creo que yo no puedo lavarme la cara sin jabón porque no me siento limpia yo sé que hay muchos productos ahora que se utilizan para quitarse lo que es el maquillaje y yo realmente me tengo que lavar la cara porque si no no me siento limpia lo que es mi rostro es la acostumbrada que estoy o sea de lavarme la cara con jabón él no utiliza el jabón él dice que jabón para nada lo que utiliza es este tipo de jabón este que está aquí que este es el que le va el bien el efecto y le ha hecho a él pero vamos a la técnica mira te voy a enseñar un truquito como yo me quito ahora lo que es la pintura o sea lo que es la cara cuando yo me pinto yo utilizo esto este palito yo me utilizo y me quito porque el dedo que se debe utilizar para quitarse lo que es la pintura es el anular pero entonces yo hago esto así para quitarme lo que es la pintura o sea para quitarme lo que es la pintura tengo todo en los papas irritado 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 eso fue todo me doy cuenta que tengo todo irritado mira estos papas o todo esto aquí con grieta yo sé que tengo mis 56 años pero no me voy a exagerar como ya tengo porque yo no tenía esto aquí así y grita ese ya le digo que eso es dejarme todo ese producto todo esto es ácido yo no tenía esto no claro que no ahora me están saliendo esto es un truquito para tú quitarte lo que es la pintura yo no me pinto tanto yo realmente lo que me pinto es las pestañas y los labios eso sí los labios no me pueden faltar y como me gusta el color rojo sí, sí, sí el color rojo que arde aquí va pero primero me pongo el lápiz el lápiz rojo porque el lápiz rojo es el que te manda de cada uno primero me pongo el lápiz rojo y después ahí yo no veo ninguna parte estoy pintando para salir es para decirle que rojo es que me encanta ese es el que me encanta pues entonces le decía vamos a ver esto es griego hay que decir mira o sea que es bueno para las bolsas también es bueno la manzanilla el té verde ponerte las manzanitas las bolsas o sea la manzanilla entonces el té hace hace un té una fusión y te le ponen las bolsitas esas aquí debajo la papa dice que es buena para las manchas todo eso dicen que es buena también entonces vamos a ver yo creo que también es tanto esto que todos estos días estaba muy enferma con el catarro malísimo y sin dormir prácticamente entonces toda esta sorry lo siento y es un producto de eso vamos a ver entonces el efecto que me va haciendo esto vamos a ver mira acá la manchita ay Dios mío cuando uno llega una edad ya los colores vienen corto chico mira chico dólar senhor chico chico es chico yeah